good morning por la mañana amigos cómo están espero se encuentren bien en este hermoso día amigos no sé qué hora me estén viendo amigos pero ahorita son como las 11 y media y pues se siente muy agradable la mañana y pues nomás quería mostrarles este macetero de que año tras año se ha puesto hermosa sé que se han ha sufrido mucho en la calor en el tiempo de verano pero ellas no han perdido su glamour siguen así de hermosas bien bien estos sedos esta no sé qué tipo de su corte a un mes pero me encanta porque son muy resistentes al calor vean esta no sé si es la rosa negra o es otra variedad pero está muy hermosa vean atrás esta de atrás es otra variedad es negra pero muy diferente pero me encanta como ellos están resaltando sus colores vean qué hermosa se ponen pero la que me tiene más impactada y más emocionada es esta orejita de trek vean sus colores amigos si ustedes pudieran ver esos colores que me están dando bien está de atrás le pega menos sol y está menos rojita las orillitas de su orejita pero no se hable más de estas porque vean que parecen chiles amigos parecen chiles la hermosa que están la verdad que me sorprenden los colores que agarran en los tiempos de calor y los tiempos de otoño y los colores llegar en tiempo de cómo se dice en tiempo de invierno y tiempo de verano y primero no por las cuatro estaciones ellas son cambios agarran cambio de diferentes colores cada estación ellas agarran un color diferente pero lo más que me tiene un poco molestas son las moscas que todavía siguen aquí dando lata a uno y pues bien amigos así están los colores tan hermosas ven los colores mire este cedo qué hermosa bien amarilla y las en ese de atrás el azulito ese muy bonita hay amigos no saben pero estas esta suculenta que ven aquí es una cadancho y vieras la tengo por todos lados amigos es masiva esa suculenta masiva hice un pedido hace tiempo en etsy y pues me regalaron un esquejito ya verán amigos que la tengo como plaga por todos lados hay después les hago un vídeo mostrándoles todas mis suculentas que tengo de ella que se ha adueñado de mi jardín pero lo que más me tiene enamorada es esta veanla amigos esta sí que está hermosa sus colores bella de bonita amigos bella de bonita ay no no cabe duda que las suculentas es otro nivel es otro nivel amigos me encanta el macetero ella es feliz aquí en este en este macetero de pino la verdad que si les gustó bastante fíjense que daré otro tipo de tronco era hicimos otro y tenía la figura de era de una planta de un árbol de mora y esa no me gustó porque me podrió una unión de las más grandes que tiene en mi jardín y la echó perder así que no 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 me gustó para nada pero este tronco de pino si mejor resultado mejor resultado pero esta estos chiles ven no 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 se destrae uno muchísimo con esto amigos la verdad y más con estos chiles que hasta me hacen creer que también son suculentas a quien más no le pasa eso amigos de que imaginamos que hasta los chiles vienen siendo suculentas vean la figurita que tienen que hermosa parece una una suculenta hernandesi miren que hermosa que es bella o un rosario amigos que figura le hayan ustedes a estos chiles vean la hermosas que son hay amigos pues nada más eso les quería enseñar este día de enseñar de mostrarles mi jardín una parte de mis arreglos de suculentas que tengo mi jardín y pues la verdad espero que le hayan disfrutado que les haya gustado el vídeo y amigos muchísimas gracias y no olviden suscribirse activar la campanita para que cuando suba mi deos ustedes sean los primeros que los puedan ver y no olviden dar sus comentarios amigos que a mí me encanta leerlos y contestarles rápidamente lo más pronto que yo pueda muchísimas gracias amigos no olviden suscribirse que es lo más importante pero muchísimas gracias amigos bye 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 adiós mi gente hermosa los quiero mucho bye